¡Está buenísimo! ¡Vamos allá! ¿A dónde? ¡A cocinar! Hoy un amigo venezolano me va a enseñar a hacer un plato típico de ahí, que es una cachapa. Ramiro, ¿qué es una cachapa? Cuéntanos. Vale, una cachapa la podemos conocer acá como una tortita de maíz y la podemos rellenar con diferentes rellenos. En este caso la tenemos con queso de mano fresco y crema agria. ¡Está buenísimo! ¡Vamos allá! ¿A dónde? ¡A cocinar! Los ingredientes que usaremos son maíz, leche, harina pan, huevos, mantequilla y una pizca de azúcar y de sal. Y para el relleno podemos utilizar en este caso el queso fresco latino, que le conocemos como queso de mano nosotros y crema agria. Necesitaremos una licuadora o una batidora de mano. En este caso tenemos la licuadora. Agregamos el maíz, agregamos leche, harina pan, dos cucharadas, dos huevos, media cucharada de mantequilla. Una pizca de azúcar y una pizca de sal. ¡Vamos a licuar nuestra masa! ¡Listo! ¡Listo! Rina, una vez ya que la sartén está caliente aplicas mantequilla a la sartén, ¿vale? Así un poquito. Sí, un poco. La riegas por todo el sartén, esperamos que la caliente un poco la mantequilla, para poder agregar la masa. Agregamos las masas con el cucharón, así está muy bien. Y con el mismo cucharón la esparcimos por todo la sartén. ¡Perfecto! ¡Venada! ¿Ya puedo ir a trabajar en un restaurante venezolano? ¡Ja, que sí! Contratado. Y esperamos que se ponga doradita por el lado de abajo para darle la vuelta. La cachapa se tiene que dorar muy bien por ambos lados. Quedar doradita, moreñita. Ramiro, creo que se está quemando la cachapa. ¡Mira, mira! Está muy bien ese color. ¿Así le doy la vuelta? ¡No, se te va a desarmar! ¡Pindaza! Ya está, ¿no? Correcto, ya está. Entonces, la servimos aquí en el plato. Perfecto. A ver cómo ha quedado. ¡Hostia, tío! ¡Mira! ¡Muy bien! ¡Así! ¡Excelente color! Doradita por el otro lado. Mantequilla. Ponemos un poquito de queso fresco latino. ¿Queso de mano? ¡Queso de mano! ¡Perfecto! Una sonrisa. Y doblamos la cachapa ahora. Y doblamos la cachapita. ¡O tortita! ¡O tortita! ¡Perfectamente! ¡Oh, qué bonita ha quedado! Le podemos colocar... ¿En la nata agria? ¿Y cómo lo pongo? ¿Como una bolita? ¡Ajá! Así la expandes. ¡Perfecto! Con nata agria, mira. Esto va a quedar muy sabroso. ¿Así nos vale? ¡Correcto! Mira. Mira que pintase bien. ¡La probamos! ¡Adelante! ¿Qué tal? ¡Muy buena! Ramiro, muchas gracias por compartir la receta con nosotros. Nada. Un placer siempre. Muchas gracias. ¡Adiós! ¡Gracias! 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 Gracias.